Nos invitaron hace tres años a un torneo de fútbol americano en la categoría máster. Cuando entramos al estadio, lo primero que dijeron, ellos son de Chiapas, ellos comen mono. Nos decían que sí íbamos a jugar con gualaches. El primer partido fue contra el equipo de Puebla y lo ganamos 38-6. El segundo partido fue contra Morelia y lo ganamos 24-0. El tercer partido fue contra Bajío y lo ganamos 22-18, creo. Ya los reflectores estaban viendo los Juegos de Chiapas. Todos los que narraban y todos estaban viendo los Juegos de Chiapas. Nos dijeron, es increíble el nivel que tiene Chiapas. Nunca pensamos eso. Realmente pensamos que venían con gualaches, que venían con trajes regionales a jugar. Y no sabíamos que había fútbol americano y de ese nivel. Y lo más grande fue poner el nombre de Chiapas en el mapa del fútbol americano. Chicos, no nos rompemos unos tres Juegos. Venga, ahí están. ¡Un, dos, tres Juegos! ¡Vámonos! 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 Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! 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 Vaolo! ¡Vámonos! 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 Yo vengo de Michoacán y llegué a vivir a San Cristóbal de las Casas. Y pues en ese momento no había dinero en mi casa, no había recursos como para meterme a algún deporte Entonces un día iba pasando por un entrenamiento y me metí a preguntar, ¿aquí quién entrena? No, pues entrenamos Tocho Bandera y fútbol americano Y dije, ¿me puedo quedar? Me dijeron, sí, pero no tengo dinero Me dijeron, no te preocupes y ya, me quedé, empecé a los 12 años a practicar Tocho Y pues en realidad fue un momento muy especial porque yo sabía que no había dinero en mi casa Y que yo no podía ir a decirle a mi mamá, dame el dinero que tienes para jugar Tocho ni para jugar americano Entonces fue muy especial encontrar un equipo donde no te pidieran recursos económicos Y donde no era necesario tener una posición económica alta Al contrario, fue encontrar amigos que me apoyaron en muchísimo más que el deporte Yo juego Tocho desde que tengo 7 años Todo empezó porque mi papá sacó un equipo de niños Entonces necesitaban una niña para jugar Y pues yo fui la candidata para jugar Desde muy chiquita, o sea, desde muy chiquita juego Y desde bebé he estado en el campo porque mis papás pues desde jóvenes, desde que me tuvieron Y antes pues ya jugaban Tocho, entonces desde bebé conozco el Tocho Yo empecé a jugar a los 10 años fútbol americano Este, uno porque en la casa siempre se hablaba de fútbol americano Mi papá en sus años, él es de México y jugó en la Ciudad de México De hecho él llegó a jugar Liga Mayor en la UNAM Y fue selección Puma Este, pues es como una trayectoria muy grande A todos los jugadores de fútbol americano allá en la UNAM Y fue como muy inculcado, ¿no? Todos los fines de año, el Super Bowl, estar viendo todos los tazones Y de repente caminando en el CEDEM En el Centro de Servicios Municipales del Deporte Vimos que había fútbol americano, ¿no? Y de ahí fue, ¿no? Cuando mi papá se enteró que yo ya estaba entrenando Fue partícipe de estarme orientando y trabajando conmigo Para que siguiera este deporte, ¿no? Y por muchos años lo practicamos, ¿no? De hecho él tuvo una que otra colaboración Cuando él, este, se vino a radicar a la ciudad de San Cristóbal Tuvo dos o tres participaciones aquí En los equipos que existían Y que podía colaborar con ellos, ¿no? Este, en sus años de servicio Él era médico Y le tocó venirse a trabajar aquí a San Cristóbal Y poder estar con Con un poco de sus ratos libres en el campo también, ¿no? Empecé a jugar por un amigo El Goldo, precisamente Fue el que me llevó a A los entrenamientos Hace aproximadamente 30 años Que Que practico el fútbol americano Hasta hace un año Dejé de jugar Cuando yo inicio jugando a Tocho Este Pues en el equipo éramos puras mujeres La mayor parte de las mujeres ya teníamos hijos Entonces mis hijos llegaron de 5 años El más pequeño de 5 años Mi hija de 9 años Entonces le dijimos al coach ¿Qué te parece si haces un equipo para los niños? Para que aprovechemos a que nosotros entrenamos Y también ellos conozcan algo más del Tocho De esa forma fue que Que también ellos empezaron a A involucrarse a todo este rollo del Tocho A los 11 años empecé a jugar fútbol americano En la categoría Peewee Mi papá fue el que Pues él empezó a jugar aquí en BCC Y fue el que me dijo No, pues entran a jugar americano A ver si les gusta Entré con mi hermano Y pues desde que inicié fútbol americano Me olvidé de todos los deportes Porque me gustó muchísimo Empecé de corredor Pues eran las categorías más chiquitas Entonces apenas sí podíamos correr A raíz de la invitación de unos amigos Que eran mayores Porque desde muy chico Yo me llevaba con gente mayor Y pues los veía jugar Y fue la idea que empecé a jugar americano Ellos fueron los que me invitaron El fútbol americano en San Cristóbal Ya lleva varios años Está cumpliendo 45 años en San Cristóbal En Chiapas tiene ya 46 años Todo esto fue una inquietud De un gobernador Que quería traer el fútbol americano acá Y trajo a 10 coaches De la Ciudad de México Y creó 10 equipos en Chiapas Tuxa Gutiérrez Chiapa de Corzo San Cristóbal Fue una idea de traer entrenadores a universidades Y crear una liga universitaria Y de ahí se desprendió todo esto Del fútbol americano El equipo de San Cristóbal ya lleva 45 años Y ahorita ya se desprendieron más de 4 equipos acá en San Cristóbal En Tuxa hay cerca de 5 a 6 equipos Y en todo Chiapas estamos hablando de casi 12 equipos En diferentes categorías se inició el fútbol americano en Chiapas hace 45 años con una categoría que era la universitaria Y hoy en día ya tenemos infantiles, juveniles, intermedias, varonil, femenil, el tocho bandera que ya también es un auge en todo Chiapas Yo creo que el deporte del americano es muy apasionado porque te enseña a cuidar Te enseña a cuidarte a ti Si tú vas jugando y sabes que va a haber una jugada fuerte, difícil Te haces concha y agarras fuerza y la sacas Si ves que te están golpeando a tu coreback, si ves que te están golpeando a tu compañero Agarras fuerza y lo haces y lo cubres y lo envuelves Y entonces al final de cuentas el americano te enseña a cuidarte y a cuidar a los demás A ser una hermandad Tú en el campo tienes a 10 jugadores, 11 jugadores a tu lado que los tienes que cuidar Si tú haces una jugada mala, si tú no corres, si tú no haces tu papel Los demás jugadores se van a ver afectados Entonces tienes que entender que tu papel, que lo que tú haces es importante en el campo Igual que en la vida, lo que tú hagas va a afectar o va a beneficiar a alguien más Lo que más me gusta es la intensidad, la forma en la que se juega O sea, todo tienes que planearlo muy bien, tienes un coach cada jugada Luego la convivencia que has tenido con tus compañeros, tengo grandes amigos que he conocido desde los que inicié mi categoría Y los sigo conociendo ahora aquí jugando tocho, jugando americano Entonces la convivencia con todos mis amigos, la hermandad que hemos hecho, la intensidad de un partido O sea, tener que planear todo un juego, toda una semana, llegar al partido, tener que estar dándolo todo Eso es lo que más como que me emociona de jugar un partido de fútbol americano Me gusta mucho que me reta, que me reta a ser mejor cada día O sea, como jugadora, como persona Sí, eso me gusta mucho Me gusta también que conoces mucha gente y se vuelve parte de tu familia O encuentras amigos que sabes que siempre van a estar para apoyarte Pues mira, el fútbol americano realmente es una disciplina increíble Nosotros nos referimos al fútbol americano como un modo de vida en donde te enseñan un sinfín de valores Acá a nuestros jóvenes y niños y niñas les enseñamos mucho el trabajo en equipo El trabajo de poder caerte y levantarte Valores, responsabilidad, lealtad, sacrificio, obediencia Hay muchos valores que se recalcan en el deporte Es un entrenamiento de lunes a viernes, de dos horas diarias En donde la disciplina es parte fundamental A diferencia de otros deportes, el fútbol americano nos enseña valores deportivos Que los puedes llevar a tu vida propia Entonces yo creo que el fútbol americano es una parte rectora en tu vida Que te ayuda desde niño a trabajar y poderlo emplear ya de adulto Ahorita por ejemplo muchos de nuestros jóvenes tienen becas universitarias En base al fútbol americano o Tocho Bandera Y con valores y con trabajo diario Entonces yo creo que hay algo muy particular en este deporte Los valores que se enseñan dentro y fuera de la cancha es increíble Esto es apasionante, el fútbol americano Desde que te empiezas a equipar Yo te puedo decir que hasta el último juego que tuve No dejé de sentir miedo ni nervios No dormías en la noche porque sabes que vas a jugar al otro día Metes tus cosas a la maneta, las vuelves a sacar para ver si está todo completo Y siempre se te olvida algo por los nervios Esa sensación creo que todos la vivimos Yo se la contagié a mis hijos Ellos hoy en día me dicen lo mismo Es que no duermo porque voy a jugar mañana Nosotros como liga ya tenemos dos años ahorita Como liga de fútbol americano Ahorita en Chiapas hay dos ligas Una que ya lleva varios años La que te comentaba que llevan 40 años haciendo fútbol americano Y por otro lado nosotros creamos otra liga En donde estamos dando mucho auge a las infantiles A las categorías chiquitas A donde se empiezan con fundamentos A donde queremos enseñarles a los niños Este deporte desde pequeñitos Categorías de 8, 9, 10 De 8 años hasta 18 años Y poderles enseñar estas bases Para ya tener una categoría universitaria O máster al final Los equipos que ahorita están en esta liga Tenemos la visión de crear jugadores O de formar jugadores para becas deportivas Tenemos varios niños ahorita becados En universidades en el norte de México En el centro de México En el sur de México Y ese es el punto fundamental de esta liga El poder darle las herramientas a los jóvenes En base al deporte Para poder seguir sus estudios universitarios Y después una vida profesional más activa Pues ya ahorita tenemos dos años con la liga Y bastante sólida Y aparte tenemos una liga de Tocho Bandera Ya con 8 años Una liga bastante grande Ahorita en San Cristóbal Hay tres ligas Y esta es la más grande La que tenemos nosotros Y aparte en Chiapas Por ejemplo, Tucho Utiere Tiene como 7 ligas Sin embargo, la de San Cristóbal La nuestra es una de las más grandes Que existe Y hay mucho talento Hay muchos jóvenes Que han salido de aquí becados De hecho, hay seleccionados nacionales De San Cristóbal Que se formaron en estas filas En el Club de Lagones Negros En estos campos Y que jugaron a nivel internacional Y ahorita, por ejemplo Tenemos un seleccionado nacional De San Cristóbal Que está participando En la selección mexicana Entonces, hay mucho trabajo Hay mucho deporte Hay mucho talento en Chiapas Y eso es lo que nos originó El poder trabajar con ellos Con los niños Para poder crear atletas De Tocho y de fútbol americano Si tú tomas en serio este deporte Lo sigues Lo practicas Sabes que Que tienes que respetar A tu oponente Que tienes que respetar A tus compañeros Que tienes que respetar A tu coach Que tienes que ser disciplinado Que venir al campo También va de la mano Con lo que haces fuera del campo Comer sano Llevar una buena relación Con tus padres Estudiar Trabajar Te da bases en la vida Yo creo Que la persona Que está fuera del campo Es la misma Que está dentro del campo Entonces si tú estás alineado Si tú trabajas Y tú eres un buen deportista Lo vas a hacer fuera del campo Vas a tener tablas Para tener una familia Para tener un trabajo honesto Para tener una vida sana Y igual en el campo Si tú llevas un partido Lo juegas con pasión Ahora sí Te rompes Y te rajas en el campo En la vida Se te va a hacer más fácil Es un No sé Yo puedo decir Esta hora y media que juegas O esta hora que estás en el campo Te va a dar 23 horas O 22 horas De fuerza Fuera En esta disciplina Tanto americano Como tocho Mis hijos han aprendido Muchísimos valores Respeto Disciplina Compañerismo Creo que los mejores amigos De mis hijos Están aquí en el tocho Y en el americano También como papás Conocemos a muchas personas Nos llevamos muy bien Con muchas personas Lealtad Indiscutiblemente La lealtad aquí Es primordial En un partido En Guanajuato Que mi hija jugó Nos dimos cuenta De que De que El coach Tiene Como que busca Esa Esa Forma De llevar a sus jugadores Pero a los que siempre Ha entrenado O sea No trata De De reforzarse Con equipo Con otros niños De otros De otros Clubes De otros lugares Y eso Y eso habla muy bien De BCC Yo estoy ahorita Como entrenador Como head coach De fútbol americano Y de tocho bandera Este Al inicio Éramos dos personas Juan Carlos Bautista El buen pigo Y yo Los que iniciamos Este proyecto Este Trabajando de la mano Con el fútbol americano Posteriormente Se crea la liga Y empezamos A A A A tener Este Equipos de tocho bandera Y empezamos a A necesitar manos Para poder trabajar Con esto Y hoy en día Somos Este Diez coaches Los que estamos Laborando acá Sin embargo El que está Como head coach Soy yo En fútbol americano Y en Y en tocho bandera Y aparte Pues También organizo Todo el torneo De tocho De dominical Aquí en San Cristóbal También organizo El El torneo Del exfa De fútbol americano Y OEFA Que es La organización estatal De fútbol americano También la La organizamos Este A nivel estado En las categorías De hecho Ahora en octubre Empiezan las categorías Juveniles Y es una categoría Muy fuerte Es Es como El auge De los jugadores Estos jóvenes De 15 a 18 años Entonces Me dedico a organizar Todo lo que es Temporadas Y Este Calendarios Y todo esto De las tres ligas La que es Fútbol americano En San Cristóbal Que se llama Lexfa La que es OEFA A nivel estado Y el tocho bandera De San Cristóbal Entonces Nos tratamos De dividir un poco Pero Aquí estamos Desde las 3 de la tarde Hasta las 6, 7 de la noche Trabajando con los niños Y con las organizaciones Aparte Las juntas Que tenemos Con los coaches Somos un equipo Que viaja mucho Viajamos a torneos A nivel nacional Hemos ido A diferentes estados Entonces Prácticamente Salimos 4 a 5 veces Por año Y pues Nos tenemos que partir Yo me voy Con un equipo Los coaches Se quedan aquí Entrenando Tenemos que Cuadrar las salidas Y los partidos Para que no No choquen Entonces Todo el año Estamos activos Acabamos de ir A Guanajuato En septiembre Vamos a Tabasco Tenemos planes Para ahorita En noviembre Irnos a Vallarta Somos un club Que viaja mucho Que nos conoce Mucha gente Ahorita en México Y que Estamos exportando Ese talento Que hay en San Cristóbal O en Chiapas Jugando fútbol americano Y Tocho Bandera Mi esposo Y yo Decidimos hacer Un equipo de niños Somos cuatreros Y lo hicimos En realidad Para que Emilia jugara Para que Emilia tuviera Un lugar donde jugar Entonces Entre los dos Empezamos a entrenar niños En la liga de búhos De BCC Y este Pero Pero fue por buscar Un lugar sano Un lugar respetuoso Un lugar donde Donde mi hija Y yo Nos sintiéramos seguras Entonces Llegamos aquí A la liga de BCC Emilia tenía Siete años Y ya llevamos aquí Este Trece años Jugando con él Con ellos Yo al inicio Solo venía Como jugadora Como coach De mi hija Y como coach De cuatreros Pero después Me fui Encontrando gente Me fui llevando Bien con Eduardo Y ya fue que Yo le dije Quiero ser voluntaria Quiero ser coach De más niños Porque mi hija Ya está grande Ya no tengo a quien cuidar Entonces Ya puedo dedicar Mi tiempo Para otros niños Y ya A mi me toca Entrenar A los niños De seis A ocho años Entonces yo tengo La categoría pequeña Donde apenas Están iniciando Por lo regular Vengo A narrar los juegos Finales Semifinales O Domingo cualquiera Vengo y Narro Desde aquí De la cabina O me voy En el campo Y la verdad Lo disfruto mucho Es algo que realmente Me desestresa Un domingo Sin venir al campo De verdad Es difícil Tiene muchos Muchos domingos Que no No estoy en la casa Porque me gusta Estar aquí Convivo con todos Me llevo con todos Afortunadamente Todos me conocen Por lo que Lo que hago En la narración Y realmente Me gusta mucho Lo disfruto El narrar El El estar echando ahí Relajo con todos Los equipos Haciéndolos reír Y riéndome yo Claro UEFA Que es la organización Estatal de fútbol Americano Tenemos muy buena Relación entre Coaches y dirigentes Realmente UEFA es una organización En donde todos Tenemos la misma Participación Todos tenemos Voz y voto Y todos Trabajamos Con un mismo fin Somos una organización Muy incluyente A lo que me refiero Es que todos Aquellos que quieran Hacer fútbol Americano Son bienvenidos Simplemente Hay un reglamento Que tienes que cumplir Hay normas Que tienes que seguir Y trabajar con eso ¿No? Este ¿Hay conflictos? Sí Sí hay conflictos Sin embargo Platicando Y cediendo Y trabajando Y siguiendo normas Todo puede funcionar Este Es un deporte de contacto Entonces Este deporte de contacto Yo creo Creemos Que tenemos que estar Muy Precavidos A nuestros niños A nuestra enseñanza A no hacer Malas cosas Porque El físico de un niño Puede afectarse ¿No? Es un deporte de contacto Que si no le enseñas bien A taclear A caer A levantarse A golpear O a recibir el contacto Este Puedes Ocasionar un daño Al niño Entonces Los coaches Trabajamos con esto Con la preparación Para poder Tener un mismo fin Con evitar El cachiruleo El evitar El hacer Un juego sucio El tratar de enseñarles Fundamentos A nuestros niños Para que Lo empleen A un buen fútbol americano ¿No? Como platicábamos antes Es una disciplina Que te enseña Muchos valores Pero Como te puede enseñar Valores positivos Te puede enseñar Valores negativos ¿No? Entonces OEFA Estamos tratando De que estos jóvenes Tengan esta virtud ¿No? De tener estos valores positivos Y que los encaminemos A algo A un buen deporte A un buen A una buena competencia Y podamos hacer Buenos atletas ¿No? Entonces Y eso va desde los equipos Y eso va desde los capitanes Y eso va desde el tocho bandera Y eso va desde Organización Si no Si no Planteamos bien Las reglas del juego No funciona ¿No? Entonces Creo que ahorita Los coaches Y los equipos Tenemos Un 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 Buen Una buena relación Que nos permite Hacer un buen torneo Y hacer buenos atletas BCC Significa Búhos de San Cristóbal BCC Se inició Hace muchos años Hace 10 años Como un equipo De fútbol americano Nada más Teníamos una sola categoría Que era la juvenil Y de ahí Se fueron desprendiendo Más y más Categorías infantiles Y Intermedia Y máster Sin embargo Hubo un punto En donde Nos invitaron A crear una liga De tocho bandera Y para poderla crear Desarmamos A BCC Y las niñas Que teníamos Platicando acá Dijimos A ver hijas ¿Por qué no Hacen cada uno Un equipo Y creamos una liga Y empezamos a trabajar Y de esa manera Se creó Una liga de tocho bandera Que ahora se llama BCC Desprendiendo al equipo En sí Para crear más equipos El primer torneo Se hizo con 10 equipos En categoría mixta Y de ahí Se desprendieron Varias categorías Hoy en día Pues Tenemos cerca De 400 jugadoras En la liga Y infantiles Tenemos Casi 300 jugadores Y de igual manera Y con esa misma visión Creamos La liga De fútbol americano En San Cristóbal Había solo un equipo De fútbol americano En ese entonces Que se llamaba Búhos Tuvimos una plática Aquí con estos amigos Les dije Bueno Carlos Haz un equipo Mario Haz otro equipo Y nos sentamos Y creamos una liga Que se llama Lex Fachiapas Donde ahora Tenemos 8 equipos En categoría libre Y de igual manera Fue La raíz Fue el equipo De búhos Donde se desprende Y ahora Hay una liga De Lex Fachiapas En categoría Máster Con 6 equipos Y en tocho La liga BCC Con más de 40 equipos Mixtos Hay 30 equipos Varoniles Hay 20 equipos Femeniles Hay otras Categorias infantiles Desprendiéndose Del origen Que era BCC Antes El estadio De fútbol Americano BCC Cuenta Con la capacidad Para 1500 personas Con dos Vestidores Sanitarios Totalmente Limpios Cafetería Tenemos Gimnasio Tenemos Bodegas De caucho Bodegas De utilerías Bodegas De cascos La liga Está Está trabajando Mucho Con Fundamentos Y con Actualizaciones De reglas Y con Actualizaciones De entrenamientos Para poder Crear Un mejor Atleta Un mejor Niño Un mejor Fútbol Americano Un mejor Flag Fútbol Y las competencias Cada año Salimos A diferentes Estados Para competir Y para ver Nuestros niveles Uno de los Por qué salimos Es eso mismo Necesitamos ver En qué Lugar En qué posición Estamos a nivel Nacional Y poder Competir Con otros Estados Para ver Si estamos Haciendo las Cosas bien O estamos Haciendo las Cosas mal Hablando De fútbol Americano Cada que Termina una Categoría Hacemos una Selección Chiapas Ya sea De niños O de jóvenes Y nos vamos A jugar A diferente Estado Ya sea Quintana Roo Hemos ido A México Hemos ido A Veracruz Hemos ido A diferentes Lugares A jugar Contra Equipos De allá Y ver Cómo Vamos Si ganamos Si perdemos Si perdemos Por qué Perdemos Y empezar A ver Nuestros valores Como equipos Si en verdad Estamos funcionando Hablando de Tocho Bandera Es un poquito Más fácil Porque son Menos jugadores Que llevas Pero De igual manera Viajamos Cuatro Cinco Veces Al año Y en base A los resultados Es lo que Debemos De trabajar Acá Aparte San Cristóbal Ahorita Tenemos Un torneo Nacional Que está Catalogado Como Dentro De los Dos mejores Torneos A nivel Nacional Que existen En México El de San Cristóbal Que nosotros Organizamos Es uno De estos De los mejores Este año Tuvimos 300 equipos Que vinieron A visitarnos A Chiapas En donde El nivel Fue increíble Ya vienen Equipos Vienen Jugadores De Estados Unidos De hecho Vino El coreback Y el receptor De la selección De Estados Unidos Han venido Equipos De Panamá De Guatemala Del norte Del centro Y del sur De México Con Ex seleccionados Nacionales Seleccionados Nacionales Coaches De selección Y vienen Aquí a jugar Y nuestros Jóvenes O nuestros Equipos De Chiapas Compiten Y han ganado Diferentes Categorías Entonces yo creo Que eso nos permite Valorar En qué nivel Estamos Y qué estamos Haciendo bien Y qué estamos Haciendo mal El poder Competir En otros Estados O que simplemente En este Nacional que tenemos Vienen otros Grandes equipos Y compiten Contra nosotros Y podemos Competirles A la par Pues nos da Una buena Señal De que sí Estamos Haciendo Las cosas Bien Cuando Tenemos Categorías Donde Desafortunadamente No competimos Pues es El ojo Para Vamos a Trabajar Con esta Categoría Que no Logro Ni semifinales Y tenemos Que ver Qué pasó Qué sucedió Qué les hizo Falta Condicionamiento Físico Más Fundamentos Más Trabajo En equipo Pero Si nos Adecuamos A eso Si nos Preocupamos Acabamos De ir A un torneo Con tres Categorías Y las tres Jugaron semifinal Y final De las cuales Una fue campeona Y las otras Fueron Las otras dos Fueron subcampeonas Pero nos Abren el panorama De decir Ok Hicimos bien Nos faltó Un paso Pues hay que Seguir trabajando Con estas niñas Fueron unas niñas De 15 años Que compitimos En Guanajuato Y nos quedamos En En la final Perdimos la final Pero eso Nos da pauta De ok Hay que trabajar Un poquito más Y hay que Seguir Con estas niñas Entonces Este Yo creo que Funciona mucho El estar viajando Funciona mucho El medirte Con otros estados Y poder ir Este Creciendo con Fútbol americano Y flag Fútbol Nosotros tenemos Convenios Con 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 Este Clínicas Acá En San Cristóbal Y aparte Este En los entrenamientos Tenemos gente Capacitada Por cualquier tipo De lesiones Sin embargo Los entrenamientos Hoy en día Están Diseñados Para Para Cuidar El cuerpo De los niños Realmente Por ejemplo El fútbol americano No podemos equipar A niños Menores de 8 años Por sus huesitos Por su crecimiento Este Hay entrenamientos Que ya Ya los Los sacamos De nuestra Base Porque Generaban Este tipo De contactos Que ahora El fútbol americano Ya no te los permite Por Por cuidar El físico De los jóvenes O de los niños Entonces Estamos tratando De implementar Nuevas estrategias Obviamente También tenemos Utilería Ya adecuada Para esto El fútbol americano Ha avanzado Muchísimo Y también La tecnología Para Para el equipamiento Ha cambiado Y Nosotros tenemos Que ser responsables Con esto Yo recuerdo Cuando Empezaba a jugar Fútbol americano Hace 30 años Pues nos daban Unas utilerías Las que había O sea No era De que Cuidadan Como tu integridad En utilerías Era la que había Y ese casco Lo habían usado 20 personas Durante 5 años Y estaba Súper acabado Y tenías que Lijarlo Pintarlo Y ponerle Me acuerdo que Tenías cinta De esa de aislar Y ahí La remendabas Las galletas Improvisabas Con pañuelos Y Cinta adhesiva Los shoulders Igual Ya estaban rotos Tenías que Costurarlos Nosotros no Hoy en día Todas las ligas De los equipos De OEFA Nos preocupamos Por esto Y tenemos que Tener la Utilería adecuada Para estos niños No puedes tener Cascos muy pesados Por el cuello De los niños Un niño que tiene 9 años No puede llevar Un casco De adulto Por ejemplo Son cascos especiales Donde no pesan Para Para el cuello Y para el funcionamiento Y de igual manera Con la utilería Entonces ¿Cómo tratamos De funcionar Evitando lesiones Pues este Con entrenamientos Adecuados Obviamente Con Este Apoyo de nuestros Coaches Que también Muchos de nosotros Ya tenemos Cursos de Primeros auxilios Por cualquier Eventualidad Que pueda pasar ¿No? Este Los días de campo Pues estamos Auxiliados Con Cruz Roja En los partidos Para cualquier Eventualidad Que pudiera suceder ¿No? Este Porque primero Está la integridad De los jóvenes Obviamente También cuidamos Mucho eso ¿No? Yo recuerdo Mucho antes El fútbol americano Cuando jugabas Era No sé Si te conmocionabas En un contacto Pues ya Este Te echabas agua Y vas ¿No? Y vas Y sigues ¿No? Hoy en día No puedes hacer eso ¿No? Si uno de los jóvenes Tiene una conmoción Los tiene que descansar Los tienes que poner En observación Y no lo vuelves a equipar Tal vez en una semana ¿No? Y antes no Antes era Este Entre más sangrabas Más este Mejor se veía ¿No? Pero Pero no Es 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 una disciplina Tenemos que cuidar La integridad De los jóvenes De nuestros niños Tenemos que Obviamente Ver por ellos Primero Que por un Un triunfo En un campo ¿No? Eso te enseña Muchos valores ¿No? Esa es la confianza Que el papá También va Va a recibir Del equipo O de la liga Al ver que No pones en riesgo A su hijo ¿No? Yo llevo Aproximadamente Cuatro o cinco años Trabajando En la En la liga De BCC Mi experiencia Ha sido muy buena Realmente Siento que Que ha llenado Un espacio De mi corazón Que yo tenía Muy Muy abandonado De encontrar amor Y dar amor A niños Este Yo entreno Todos los Entre semana Con niños Preparándolos Para ir a torneos Fuera Este Nuestra Bueno Al menos Para mí Una de las prioridades Es que estos niños Se encuentren En un lugar sano Y que este lugar Les brinde la oportunidad De conocer nuevos lugares De conocer nuevos torneos De conocer nuevas ligas De poder Medirse Con otros jugadores De otros estados Entonces Practicamos Todos los Todos los días Para ir a torneos Torneos nacionales Aquí en San Cristóbal De las Casas Realizamos el Abierto Nacional de Tocho En el mes de abril Cada año En nuestra última Participación Mis chicos Quedaron campeones Los menores De seis años Entran a esta competencia Con A Pues a un torneo Donde todos son campeones Pero en realidad Quedaron en muy buen lugar Para que ellos Jugaron su primer torneo Sin experiencia Sin nada Super novatos Y les fue muy bien Entonces Lo que brinda también La liga de BCC Es apertura A nuevos lugares A nuevas ciudades A nuevos equipos Que tú puedas ir a conocer Otros estados Y jugar con otros Este Con otros jugadores Y que tú midas En qué nivel Estás llegando ¿No? Esto también te abre La oportunidad De conocer espacios Y si quieres moverte Moverte No No somos una liga Que digamos Estás aquí Y te quedas aquí Con nosotros Somos una liga Que les presentamos Otros estadios Otros lugares Otros torneos Para que ellos Tengan la apertura De decidir En dónde jugar Mi primer nacional Fue Tiene muchos años Pero el primero Fue con Cuatreros Cuatreros Que me fui a Tabasco Estaba muy chiquita La verdad Estaba muy chiquita Fuimos campeones Y yo fui MVP Y de ahí Ya cuando me metí Con BCC Pues ya Salíamos a todos lados Nos íbamos a Cancún Nos íbamos a Tabasco Nos íbamos al Federado Que es en la Ciudad de México El de acá Que es el que hacen El ANT Y pues he estado En muchos 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 Torneos Me gustaría ir a más Obviamente Y actualmente Pues ya no salgo Tanto a torneos Por lo mismo De mi beca Pues trato De cuidarla No lesionarme Pues con otros equipos Que no sea el mío Y a los únicos Que he participado En esos momentos Es al de ANT Que viene con mi equipo De ANAWAC Y a Universidad Nacional Y a Semana de Leones Y se armó La selección Che Pues de acá Y fuimos a México A jugar Un nacional de fútbol americano En arena Que es 8 contra 8 Y pues fuimos Como que la sorpresa O sea Nadie daba nada Por Chiapas Nos dieron equipos Como que más tranquilones Porque pensaron Que no había fútbol americano Bueno aquí en Chiapas Entonces empezamos Y quedamos Pasamos a semifinales Entre los cuatro mejores Que estaba Monterrey Las dos selecciones De México Y Chiapas Entonces Eran como Diez equipos Diez selecciones Estaba Puebla Estaba Sonora Estaba Ciudad de México Cancún Entonces estuvo Muy bueno Quedamos en tercer lugar Nacional Que nos eliminó Monterrey En la semifinal Y fue un partidazo O sea Fue tocho Hasta que una defensa Nos paró Fue que Nos dieron la vuelta Pero Desde ahí vieron Que Chiapas Si traía Si traía fútbol americano Ahorita tenemos Pues ahorita Con las redes sociales Y todo esto Tratamos de Impulsar Al equipo Y a escuelas Con convenios Para poder Invitar a nuestros niños Y a jóvenes Es difícil Sí Porque todavía Está ese tabú De los papás Del que el fútbol americano Es contacto Y agresividad Y se van a caer Y se van a golpear Y las lesiones Pero Hemos tratado De llegar a las escuelas Hemos tratado De llegar a los papás Hemos tratado De decirles Que es un deporte Que sí En efecto Es de contacto Sin embargo Tiene muchos valores Y tiene mucha enseñanza Aquí les enseñamos A A A A taclear A golpear A A recibir un contacto A caerse A levantarse A diferencia A diferencia De otros deportes Que a veces Los deportes Que no son de contacto No te enseñan A prepararte físicamente Para recibir un contacto Y por eso A veces Una lesión En el soccer Es más Más fuerte Porque No estás preparado Para esto Sin embargo Aquí sí Entonces Es difícil Cambiarle el chip A la gente Sobre todo En un estado Como Chiapas Que no está Tan arraigado Este deporte Que es el fútbol americano El tocho bandera Este Ahora está creciendo más Y es un poquito más fácil Que Que nuestras Nuestros niños vengan Por el hecho De no ser de contacto Sin embargo Este Pues hay deportes Que están ya muy arraigados ¿No? El soccer El básquet Aquí en San Cristóbal Es Este Lo principal que hay Y Nosotros tratar de ir A A las escuelas Y a cambiar Ese chip De Hey miren Hay otro deporte Y esto te enseña Un sinfín de cosas Aparte es un deporte Que entrenamos todos los días ¿No? De lunes a viernes De lunes a sábado Porque el sábado También se entrena Este Te enseña muchas cosas Te da muchas cosas Este Pero los papás no Están como Soccer 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 O básquet Entonces Nos ha costado Este Tuxta Gutiérrez De igual manera Tuxta es la capital Y tenemos que hacer Ruedas de prensa Tenemos que hacer Ir a las escuelas Porque todavía Ese chip Está muy 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 difícil ¿No? Sin embargo Ahí estamos Todo el año Convocando Convocando A principios de año Terminamos con las infantiles De fútbol americano Y tuvimos Cerca de 400 niños Jugando fútbol americano Desde 8 años Hasta 14 años De edad Y fue un bonito torneo Equipos de Villahermosa Entraron De Villahermosa Tabasco Entraron aquí Al torneo De Chiapas Y se pudo conjuntar Este torneo Con niños De 8 años Portando un casco Un shoulder Increíble Hay una magia Hay una magia En el fútbol americano Con los papás Es un deporte Totalmente familiar Donde cada domingo Cada día de partido Llegan los papás Con tambores Con porras Alentar al niño Y te das cuenta Como el cambio Del papá Al ver Todo lo Todo lo que su hijo hace Porque Tenemos una versión De tu hijo En casa Y tenemos una versión De tu hijo En campo O en la escuela Y de repente Ese niño Que tal vez En casa No levanta Ni la ropa De su cuarto Y aquí Está formado Trabajando Funcionando Trabajando en equipo Levantándose Y muchos papás Acercan a mí Y dicen Oye Este no es mi hijo Pero son cambios Que logramos En base al deporte Con el licenciado Eduardo Tenemos un proyecto De Alejar a los jóvenes De las drogadicciones Afortunadamente Ha tenido Muy buen resultado Hemos Pues sacado De ese terror Que son las drogas A muchísima gente Y Pues una Una de las Prioridades Yo creo Para que Pues ellos tengan Una mejor Vida sana Es el deporte Los metemos A jugar A los equipos Que tenemos Se les da trabajo Aquí en el estadio Muchos Pues Ya colaboran Con nosotros Aquí en el estadio Obviamente Tienen un sueldo Un salario Y Última Últimamente Hemos Hemos hecho Convenios Con universidades Para Darles el apoyo Del estudio Pues Que terminen Una carrera Afortunadamente Se ha logrado Estamos trabajando Duro con eso Con ellos Estar pendientes De ellos Tienen Tienen Terapias Y la Terapia Más grande Es esto El deporte Y pues A nosotros Nos sirve mucho Porque los tenemos Monitoreados Sabemos Cómo están Y que están Limpios Porque si es Hoy en día Es muy difícil Pues el tema De la reyección Es grandísimo Y no nada más Aquí en San Cristóbal Sino en todo el país Todo el mundo Tal vez Es algo muy fuerte Y yo creo que Una de las De las responsabilidades O Trabajo fuerte Que tenemos Es eso Porque tenemos Jóvenes De todas las edades Y hay Cierta edad Donde realmente Están en una línea De hacer bien las cosas O Irse del otro lado Nosotros contamos Con el Abierto Nacional De Tocho En el mes de abril En donde recibimos Coaches De universidades Reconocidas Que vienen a hacer Sus visorías Donde ellos pueden Pues muchas veces Hacerlo público Y muchas veces Vienen de manera Oculta O de manera Como Camuflajeada Hacer las visorías Al final del torneo Los coaches Deciden A qué jugadores Darles beca Para continuar Sus estudios O para iniciar Sus estudios Hemos tenido casos De éxito En BCC Uno de ellos Es el de mi hija Yo estoy muy orgullosa De eso Porque Pues nosotros Siempre decimos Que papás Queremos darle Lo mejor A nuestros hijos Queremos Darles lo que Lo que alguna vez Nosotros soñamos tener Yo soñaba tener Una universidad buena Una universidad Donde mi hija Este Pues encontraba Sus talentos Y sus dones Y sus dones Pero en realidad La situación económica No es tan alta O no tenemos Como para decirle Hija Decide cuál Nuestro Nuestra Este Para escoger En qué universidad Era Era muy chica Yo te puedo pagar Solo estas cinco Llega una visoría De la universidad Anahuac Mérida Anahuac Mayab Y mi hija Encuentra una beca Muy alta Y esto nos da La posibilidad De mandarla Estudiar a Mérida De lograr su sueño De tener Una carrera Que ella quisiera Y en el lugar Donde ella quisiera Tuve tres ofertas De beca Una en la universidad Interestatal De Puebla Otra en Guadalajara Y la de La Nahuac Mayab Donde estoy estudiando Ahorita Mi preparatoria Tenía Bueno Tiene convenio Con la universidad Que estoy Y pues me ofrecieron Una beca Me dijeron No pues Oye Hay becas de tocho Hay becas de tal cosa Y X Y pues Ve a probarte Si quedas Pues Te garantizamos Una beca Pues buena Yo no me podía ir Si no tenía Una beca Arriba del 50 Porque mis papás Pues no la podían pagar Entonces pues me reté Me reté a irme A hacer mis pruebas Entrené Mucho tiempo Para eso Me metí A hacer Gimnasio Calistenia Estar aquí En el campo Casi Tres horas Mucho tiempo Mucho tiempo Entonces pues Me fui Me fui a Mérida A hacer mis pruebas Y ya Después de todo ese proceso De admisión De la universidad De ahí pues Las pruebas Y todo ese show Este Me ofrecieron Una beca Del 60% El club BCC Su Su financiamiento Realmente es por medio De los padres De familia Ellos Este Son los que aportan Una mensualidad Para poder Este Pagarles los uniformes O temporadas O viajes ¿No? Este Creo que aquí en Chiapas Hay una No hay una Política O no hay una Cultura De patrocinios Es muy difícil Eso Conseguirlo Este Y más A este deporte ¿No? Se escucha O se dice Que el fútbol Americano Es un deporte Caro Pero Es caro Si lo hablamos En cuestión De costos De utilerías Y de Uniformes Sin embargo El club Y la liga Se ha sostenido Por padres De familia La única Forma Que podemos Reunir Recursos Es esa ¿No? Los padres De familia Pagan Los viajes Es muy difícil Que Que gobiernos Municipales Estratales Te volteen A ver ¿No? Yo creo Sinceramente Y Que Que debemos Ser autosuficientes Siempre ¿No? Este Creo Firmemente Que hay Muchos Conflictos En la Política Tienen Muchos Gastos Como para Que todavía Lleguemos A tocar Las puertas ¿No? Nosotros Como veces Creamos Una forma De trabajo Que sea Autosuficiente Para poder Trabajar En conjunto ¿No? Con nuestros Jóvenes ¿Nos las vemos Difíciles? Sí Muy muy difícil Porque a veces Los viajes Pues son costosos ¿No? Y tenemos Niños becados ¿No? Que no tienen El recurso Para simplemente Viajar A Tuxtla Gutiérrez Cada fin De semana Entonces tenemos Que ver La manera De cómo Los coaches O algunos Papás Becamos A estos Niños Para poder Jugar Fútbol Americano O flag Fútbol O simplemente Ir a los Partidos ¿No? Pero es Muy 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 difícil El conseguir Un recurso ¿No? Entonces Este Creo que Hubo una vez Cuando Una Una Un padre De familia Llegó A la oficina Y me dijo Coach Quiero apoyar El equipo Y va Cierta cantidad Francamente Me sorprendí Porque nunca había Pasado Yo llevo Coacheando Once años Y creo que Esto ha pasado Dos veces Nada más Este Ojalá Hubiera más ¿No? Porque pudiéramos Hacer muchas cosas Más con los niños Podríamos Viajar más Podríamos Hacer Más fútbol Pero Pero pues No se puede ¿No? Ojalá Y haya una forma De cómo Lograr esta Sinercia Más adelante Empezamos A tener premios Como Hechos de barro De artesanas De Amatenango De Valle De la señora Simona Que es la que está Actualmente Participando Con nosotros Realizando Los jaguares Que damos En premiación En cada torneo Es de tradición Utilizar el jaguar Entre nosotros Y utilizar El búho BCC Es un equipo Reconocido A nivel nacional Campeón En muchos lugares En muchos torneos Torneo Que visitamos Torneo Que nos llevamos A algún lugar Y torneo En que ya Se nos voltea a ver Porque saben Que tenemos Un buen semillero De jugadores En el Abierto nacional De Tocho Nos estuvimos Del año Del 2023 Nos estuvimos Llevando Seis campeonatos Seis Y ahorita Actualmente Acaba de regresar El equipo El equipo De BCC Del Abierto De Guanajuato Trayéndose Dos subcampeonatos Y un campeonato Entonces Siendo líderes En torneos Fuera Tenemos varios Clubes De Estados Unidos Que nos han Visitado Hay dos equipos Que viajan A diferentes estados En México Para fomentar El fútbol americano En Chiapas A partir Hace cinco años Cada año Viene un equipo De Estados Unidos A jugar Contra una selección De Chiapas En categoría Master Y ese vínculo Ha sido muy bueno Porque Muchos jóvenes O muchos Este Es una categoría Master Muchos jóvenes Y muchos adultos Que tuvieron La idea De alguna vez Jugar Un nivel Alto Pues Viene gente De Estados Unidos Ex-NCAA O ex-jugadores Que tuvieron Una época O un muy buen nivel En Estados Unidos Y te puedes medir Con ellos Hace cuatro años Venía Estuvieron viniendo Y los encuentros Estaban muy parejos Este Hasta el año pasado Podimos ganar El partido O el cuadrangular Este año Vino Una selección Que la verdad Estaba súper fuerte Se hizo un cuadrangular En un equipo De Tuxtla Un equipo De San Cristóbal Y uno De Comitar Contra el equipo De Estados Unidos Y al final Hicimos una selección Y no le pudimos anotar Estaba bastante fuerte ¿No? Y traían receptores Rapidísimos ¿No? El coreback Medía Era uno 1'97 Tiraba unos Unos rayazos Increíbles Y en ese momento Te volteas A ver Y le dices A tu chavo ¿Ya ves? ¿Por qué tienes que entrenar? ¿Ya ves? ¿Por qué tienes que correr? ¿No? Y lo hacían tan fácil Ellos Que te daba hasta vergüenza ¿No? Pero es una forma De la cultura Del fútbol americano Que tienen allá Y que la gente Si alguna vez Quiere medirse Pues tiene que prepararse Mucho más ¿No? Entonces este vínculo De fútbol americano Que tenemos Con esta organización Ha sido muy buena Cada año viene En abril Y en Tocho Bandera Con el nacional Que tenemos acá Pues vienen Ya jugadores De Estados Unidos De la selección Les gusta mucho San Cristóbal Les gusta mucho Chiapas Y aparte Hay Tocho Bandera ¿No? Y ven a los niños Desde los 6 años Porque en el torneo Hay categorías infantiles Ven a los niños Desde 6 años jugando Y les apasiona mucho O les encanta ver eso Y obviamente Estos jugadores Participan en el torneo Y ven el nivel ¿No? La misma comparación Que hay O que hice Del fútbol americano Donde ves un coreback Lanzando O cachando Ves igual A jugadoras De Estados Unidos Donde brincan Y te brincan Más de metro y medio ¿No? Para cachar un balón Y pues todos Nuestros niños Se sorprenden Y pues órale Nada más Es entrenar ¿No? La diferencia Es que tú entrenas Dos horas diarias Y ellos entrenan Seis horas diarias ¿No? ¿Quieres llegar a ese nivel? Esfuérzate ¿No? Entonces el poder invitar Estos jugadores De Estados Unidos O de otros países Y que nuestros jóvenes Y que nuestros jóvenes Lo vean Nos sirve muchísimo Porque ellos Los ven como ejemplos ¿No? Y qué tengo que hacer Para poder correr así Pues entrenar ¿No? Comer bien Sacrificar muchas cosas Para llegar a ese nivel ¿No? Este Entonces Estos vínculos Que tenemos Con estos clubes O estos equipos Nos sirven muchísimo Yo agradezco Que haya llegado El deporte A mi vida Porque Yo venía de una situación Familiar muy difícil Había habido Un divorcio En mi casa Un cambio de ciudad Este Llegué a San Cristóbal Sin conocer a nadie No teníamos ningún amigo Entonces Al llegar al deporte Y al llegar a practicar Tocho bandera Y americano Pues en realidad Fue encontrar una familia Encontrar una red de apoyo Que no había encontrado Este Aparte Siento Que mentalmente Me ayudó mucho A ser fuerte Porque Yo era O soy una persona Que llora mucho O sea Que tiendo a llorar Mis emociones No son tan Este No las trabajo tan fácil Y lloro Pero estando en el campo No lloro Estando jugando Y estando en el campo Me sale toda la fuerza Que yo En la vida diaria Como que no tendría Y me aguanto O sea Encuentro otra Mariana fuerte Entonces yo creo Que el deporte Eso me ha hecho Manejar mis emociones Trabajar con ellas Encontrar muchísimos amigos Salud De verdad Que soy una persona Súper sana Me enfermo Muy pocas veces En la vida Y Siento Que Que me dio Una familia también Una familia Sanguínea Encontré a mi esposo Tuvimos a nuestra hija Y desde el día Que dije Estoy embarazada Emilia estuvo en el campo Emilia es Niña Tochera Niña Campo Entonces Sentí ese apoyo Yo soy una mamá joven Yo tuve a Emilia A los 18 años Entonces cuando Tienes un embarazo Adolescente Es muy difícil Es muy difícil Seguir estudiando Llevar una familia Ser madre Y todavía Tener un deporte Creo que Lo que alivianaba Mis días Le quitaba presión Era venir al campo A correr Disfruto mucho que Cuando vengo a jugar O cuando voy a jugar Me desconecto De todo lo que hay Fuera de Y solo me concentro En jugar Si he tenido Mis altas Y mis bajas Obviamente De que me quedo Pensando Que está pasando Fuera del tocho Pero esa sensación De sentir que Estás bien Y estás tranquila Lo disfruto demasiado O sea No lo he experimentado En otro momento En mi vida En otro lugar Más que en el tocho Sentirme en paz Sentirme feliz Tranquila Y como dije Retarme a mí misma Lo disfruto demasiado Retarme Y de que Si le echa a perder En una Si me frustro Y me enojo Pero esa sensación De saber Que yo puedo dar más Me gusta mucho Me gusta sentir Esa adrenalina De no detenerme Y seguir adelante Siempre He apoyado Mucho a mis hijos He disfrutado Mucho verlos jugar De esa forma Fue que llegamos A veces Llegamos a veces No tiene Tendrán unos dos años Que llegamos a veces Y cuando llegamos Al poco tiempo Era de ir a nacionales Mis hijos Ya llevan Cinco nacionales Mi hija Lleva jugando Con niñas De su categoría Dos años Ya hemos ido A Bueno Ella ha ido A Monterrey Ha ido A Cancún A Guanajuato Y los dos nacionales Que hemos estado Acá en San Cristóbal Sus cambios Han sido Exagerados Mucho 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 cambio Desde disciplina En la casa Este Ahorrar Porque eso De estar en el tocho Hay que ahorrar Porque hay muchos viajes Hay que Comprar cosas Tachones Banderas Guantes Su disciplina Ha cambiado Bastante En la casa Corremos Corremos Porque sabemos Que a las cuatro De la tarde Tenemos que estar acá Para entrenar Aquí es un juego En equipo Pero también En la casa Hay que hacer un equipo Porque bueno Mientras yo hago La comida Tú corres Y te cambias Y levantas las cosas Para que A las cuatro En punto Estamos en el campo Entrenando Pues mi esposa Se acostumbró ¿No? Me apoyaba mucho O cuando jugaba Obvio Siempre fue a mis juegos Y estaba Siempre ahí Apoyándome No jugó No lo practicó Ni flag Pero estuvo En su momento Siempre Como espectador Y como apoyo Hacia mi persona Siempre Y eso lo valoro mucho Realmente es algo Importante ¿No? Que la persona Con la que Compartes vida Pues también Comparte una pasión Como es el fútbol americano Hemos evolucionado Bastante Simplemente Con el número De participantes En la liga Iniciamos Con diez equipos Hablando de Tocho Bandera Iniciamos con diez equipos Hace Ocho años Éramos Cerca de Diez equipos Con diez jugadores Pues cien personas Hoy en día Tenemos El calendario Dividido por fases Este Y tenemos Cerca de Cuatrocientos jugadores Cada Cada domingo Vienen a jugar Cuatrocientas Personas Acá El talento Ha crecido El nivel Ha crecido Tenemos Jugadores Que han Competido A nivel Nacional Tenemos Ex Seleccionados Nacionales Gente Que viene Constantemente A torneos Aquí en San Cristóbal El fútbol Americano De igual Manera Ha crecido Muchísimo Los OEFA OEFA La organización Estatal De fútbol Americano Se ha Preocupado Para Mantener Ese espíritu Del fútbol Americano Y esa Evolución Del fútbol Americano Constantemente Vamos A clínicas Traemos Coaches Que nos ven Y nos dan Clínicas Acá A Chiapas Porque tenemos Que desarrollar El nuevo Fútbol Americano Hoy en día El fútbol Americano Ha cambiado Muchísimo Entonces tenemos Que estar Al día Con esto Son pocos Los equipos Que se preocupan De esto Y OEFA Trata Y exhorta A los coaches Y a los equipos A prepararse Este Muchos de nosotros Estamos certificados Por Este Por clubes De Estados Unidos Y de México Porque necesitamos Crear un buen Fútbol Americano Entonces Al nosotros Prepararnos Podemos tener Las herramientas Para preparar A nuestros jóvenes Y a nuestros niños Y obviamente Eso va a permitir Que estos niños Puedan competir Por una beca deportiva O lleguen A hacer Tryouts A universidades Y tengan Esta Esta preparación Adecuada Para poder Estar a nivel A estos niños O a estos clubes Entonces Si nos preocupa Trabajar Si nos preocupa Prepararnos Y creo que hoy en día El fútbol americano En Chiapas Ha crecido muchísimo Por la preocupación De las ligas Por la preocupación De los clubes Para seguirse preparando Y este Y obviamente El tocho A nivel nacional Ha crecido increíblemente Entonces Los estados Que no se preparan No compiten Entonces Ahorita por ejemplo En Chiapas Hay torneos nacionales Donde ya ubican A Chiapas Ya ubican A San Cristóbal Ya ubican A BCC Ya ubican A clubes De Tuxtla Gutiérrez Ya cuando vamos A torneos Ya conocen A las niñas Ya conocen A los coaches O sea Es un ambiente Muy 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 Este Muy bonito El hecho De que puedas Llegar a un nacional Y te ubiquen Como un buen equipo O que te ubiquen Como un equipo Competitivo Y que viene San Cristóbal O viene Chiapas Entonces Ya nos reconoce ¿No? Este Hay varios Hay varios torneos Ahorita a nivel nacional Pero yo creo que Son contados Los que tienen Un muy buen nivel Y Chiapas Siempre está presente En eso Y si está presente Compitiendo Entonces Este Como ha evolucionado Yo creo que ha evolucionado Mucho Yo creo que Es trabajo de equipos Es trabajo de coaches Es trabajo de niños Y queremos seguir trabajando Y queremos seguir evolucionando Para que nuestros jóvenes Puedan seguir compitiendo ¿No? Porque el deporte También te puede dar Una buena vida No el deporte Solo es para Un momento O para un torneo El deporte Te puede abrir Puertas Para estudiar Para tener un buen trabajo Para tener buenas amistades Entonces Siento que el deporte También hay que verlo Como una herramienta de vida Como una herramienta Que te puede abrir Un espacio Para estudiar Un espacio Para crecer Sí pues Invitarlos Este deporte Yo hablando ahorita Del fútbol americano Es un deporte increíble O sea No solo es jugar Y darte de golpes Y así Sino que es toda una disciplina O sea Aquí los coaches Te enseñan que Desde la casa Respetar El coach Es al que le tienes que hacer caso Lo que te diga Te enseñan mucha condición Mucha fuerza O sea Es todo Es todo un deporte Bien hecho O sea No solo es Ir a un partido Y ganar O sea Tienes tantas cosas Que aprender Del fútbol americano Y el tocho También es un Es un buen deporte O sea Deriva del fútbol americano Es un poquito Para la gente Que no le gusta Tanta intensidad O golpearse Pues el tocho También es un buen deporte Genera mucha condición Mucha agilidad Y pues aquí Tocho está desde Todas las semanas El tocho Acaba un torneo Y en dos semanas Inicia otro torneo Sigan practicando Sigan este Los que ya practican Tocho y el fútbol americano Siganse apasionando Por este deporte Y los que no Pues que lo practiquen O que encuentren Una pasión deportiva Porque te cambia la vida Yo invito A toda aquella niña Niño Que quiera Hacer este deporte Es muy divertido Encuentras una familia Encuentras muchos amigos Quizás Si es de contacto Contacto Más el fútbol americano Pero Es muy divertido Es muy divertido Anímense a entrar Anímense a disfrutar Anímense a experimentar cosas Nuevas Y quizás Si no sea tocho Pues hacer otro deporte Que te mantenga saludable Que te mantenga distraído Porque Una mente distraída No sufre de depresiones Ni de ansiedades Ni de muchas cosas Entonces creo que es lo mejor El fútbol americano Este Yo les podría hacer Una gran invitación A todos Este El fútbol americano Es un deporte Que en verdad Te apasiona muchísimo Pero Fuera de ser un deporte Este Es una forma De cómo puedas Desarrollar Muchas habilidades Y muchos valores A todos los papás A todos los niños Yo les exhorto A que vengan Y prueben esto Siempre que hacemos Una invitación A la gente Para que Venga A los entrenamientos Les decimos Vengan Prueben una semana Y van a encontrar Y van a Y van a Y van a desarrollar O van a encontrar La diferencia que hay En practicar este deporte A otros ¿No? Y no Y no es un tema De De mi deporte Su deporte No El fútbol americano Te enseña Muchísimas cosas Realmente Los valores Que te empleas En el campo Fuera del campo Los ejecutas Tú como niño Sabes Que aquí en el campo Tienes que dejar En orden tus cosas Y ese orden Lo vas a llevar A tu casa Lo vas a llevar A la escuela Lo vas a llevar A muchas cosas Esos valores De respeto Hacia un entrenador O hacia tus compañeros Lo 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 hacemos valer Aquí ¿No? En los campos De entrenamiento Y esos valores Lo llevan a casa Ellos llegan a casa Y Y el respeto Que tienen con sus padres Con sus hermanos Con sus primos También se ven desarrollados En base a esto Este Podrá sonar muy trillado Pero todos aquellos Que jugamos fútbol americano O practicamos esto Nos llevamos siempre Ese sentimiento De 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 Pertenencia A un deporte De pertenencia A un modo de vida Muchos nos dicen Que 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 Todo esto Que aprendimos En un campo Lo desarrollamos en casa En En la escuela En el trabajo Con los amigos Hoy en día Mis mejores amigos Son aquellos que compartieron Campo conmigo Cuando yo tenía 12 13 años Y son mis Son los padrinos De mis hijos Y son mis mejores amigos Y platicamos Y siempre las mismas anécdotas Que es fútbol americano Pero nos han enseñado Muchas cosas Y hoy en día Somos profesionistas Padres de familia Este Yo creo que Hemos hecho algo bueno De nuestra vida Y que Mucho es Por la disciplina Que tuvimos En el fútbol americano Porque verás La luz del sol El gallo canta Tu bendición Porque en los niños Oigo tu voz Y esta Es mi religión Porque al hablar Me escuchas tú Y hasta comprendes Mi gratitud Porque mi diario Lo llevas tú Y esta Es mi religión Añar, añar Añar, añar Tu voz de mar Tu paz de hablar Tu risa de agua Tu olor de paz Y esta Es mi religión Tú es comprendido Soy tu amigo Porque me da Un pan Mi abrigo Más que rezar Chearlo contigo Y esta Es mi religión Porque te llevo Dentro de mí El bien y el mal El bien y el mal Se compartí Se compartí Sé que es mi templo Sé que es mi templo Cualquier jardín Cualquier jardín Esta Es mi religión Esta es mi religión La 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 la